hola qué tal chicos hoy les traigo esta belleza como el título del vídeo lo hice hoy les voy a hablar del por qué no deben adquirir un producto como éste ya que he evidenciado que no hay ningún vídeo en youtube donde hablen de las cosas negativas de este producto por eso lo quiero hacer porque tal vez tienes intención en adquirir uno de estos entonces pues como para que sepan los pros y los contras de tener este aparato y así que sin más que hablar vamos a comenzar con el tutorial recuerda soy profeturo vamos a darle bien antes de que vayan a comenzar diciendo que el producto es pirata es fake que no adquirí el original bueno les muestro que si es 100% original y les aclaro que lo compré en un almacén de cadena por ende es 100% original entonces pues para que tengan claro ya que lo que voy a hablar a continuación va a ser válido para el original 100% así que no quiero que me digan claro esos puntos negativos son porque el parlante que tú tienes es fake o es pirata o es chiviado bueno como lo quieran llamar la verdad no quiero esos comentarios ahí abajo ya que yo tuve la oportunidad de crear otro vídeo si quieren aquí se lo dejo hablando del por qué no me gustaba el jbl go 3 como pueden ver este 100% nuevo inclusive aún conserva el plástico que trae la pantalla led que él tiene eso no quiere decir que no lo haya usado yo más o menos un mes usándolo obviamente no lo pueden notar está prácticamente sin uso ya que pues procuro cuidarlo el jbl windows es el segundo en la familia win como pueden ver este tiene una pantalla led acá es mucho más bonito que el anterior eso sí no hay que discutir pero aquí vamos con el primer punto negativo de este aparato resulta que este pequeñín cuenta con una batería interna de 730 miliamperios lo cual desmiente total lo que dice el fabricante que nos indica que son 10 horas de funcionamiento continuo es obvio que no va a durar 10 horas por nada el mundo así lo uses a un volumen muy mínimo y nadie me puede corregir en eso porque ya lo he probado hasta con un volumen muy mínimo resulta que el hecho de que jbl le haya añadido una pantalla led le incrementa el consumo de batería por ende la versión anterior dura más que este así que si lo que quieres es que te duro un poco más si utilizas bastante las bocinas de este tipo para andar en caminatas para hallarlo en bicicleta en el bosque donde no hay un sitio donde pueda suministrar algún tipo de corriente o carga para este aparato te aconsejo que adquieras mejor la versión 1 ya que la batería no le va a durar jamás igual en lo que puede evidenciar y en lo que llevo usándolo la batería le dura aproximadamente 6 horas como máximo pero un volumen muy bajo aquí viene el otro punto negativo porque digo que negativo porque para qué queremos una bocina la cual vamos a llevar o en nuestra motocicleta o en nuestra bicicleta si no va a durar ni siquiera 6 horas o un volumen que podamos escuchar mientras conducimos el entorno donde vamos a estar utilizando nuestra bicicleta o nuestra motocicleta va a manejar un sonido ambiente por ende si el aparato no lo tenemos a un volumen moderadamente alto es lógico que no vamos a disfrutar de nada de la música así que de una vez te voy diciendo que si quieres comprar este aparato para llevarlo en tu bicicleta tienes que concientizarse que máximo te va a durar dos horas a una buena potencia ya que nadie va a manejar bicicleta en un entorno como este en un espacio cerrado donde no hay más ruido siguiente punto negativo recuerdan que este aparato es uno de los pocos que hoy en día trae emisora incluida es decir radio FM incluido pues no sé jbl para qué se lo incluyó si obviamente no iba a ser muy bueno ya que no sé de qué manera le equiparon la antena porque en todo momento en cualquier situación en cualquier espacio siempre se va a escuchar lluvioso entonces es algo molesto utilizar el sistema radial porque no va a haber en ningún momento una cobertura como si estuviesen escuchando por medio de bluetooth entonces errado y le doy un cero menos cero al tema de frecuencia radial de esta jbl y si a eso le añadimos que lo que vas a hacer es utilizar este aparato para desplazarte en una bicicleta es obviamente que en todo momento va a haber interferencia y va a ser diferente la frecuencia que recibe este aparato y como no tiene una antena muy visible que pueda captar esas ondas entonces va a ser muy inestable la señal que reciba por ende está pésimo jbl ni siquiera vio haberla incluido emisora jbl también nos dice que su potencia de salida es de 5 wrm lo cual significa road means square que es una unidad de medida de decibeles para el tema de parlantes o bocinas de éstas pero aquí va el siguiente punto negativo resulta que con un medidor de decibeles que utilice me pude dar cuenta que en exterior ni siquiera alcanza a ser 3.5 decibeles lo que arroja en potencia a pesar de que utilice el aparato a una distancia no mayor a 10 centímetros el aparato no me arrojaba más de 3.5 rms está hablando jbl que tiene 5 rms pero será en interior donde no hay ruido en absoluto y pues está prácticamente encerrado el sonido y obviamente se va a escuchar la potencia total de él pero vuelvo y les digo este aparato nunca lo compró uno para la casa lo compró uno para hacer deporte y para obviamente siempre utilizarlo en el exterior entonces por ese lado nos están engañando con el tema de horas de duración y con tema de decibeles les cuento que jbl también la amarró muchísimo al hacer que la potencia de este aparato fuese superior al desconectarlo a un laptop por ejemplo él tiene una salida 3.5 donde tiene una salida de audio aquí recuerden que podemos conectar tanto audífonos bueno eso lo pudieron haber visto en algunos unboxing de otras personas que explican el funcionamiento total de este yo lo que me encargue en este vídeo es hablar de las cosas negativas pues para que tengan más claro si lo quieren adquirir o no les cuento que la potencia al conectarlo a una computadora o algún otro aparato que suministre audio va a ser superior que con la del mismo bluetooth vamos con el siguiente punto negativo jbl nos dice que tiene una certificación de resistencia al agua ipx7 la cual nos asegura que podemos sumergirlo bajo el agua o según el fabricante nos dice que podemos sumergirlo bajo el agua hasta un metro durante 30 minutos y claro si es verdad y tiene toda la razón ya lo comprobó y si lo resiste pero que va a pasar con el tiempo de tanto abrir y cerrar porque obviamente lo tenemos que hacer para cargarlo para conectarle una micro sd o demás esta compuerta de caucho va cediendo es decir se va desgastando y va dejando de ser un empaque para convertirse en una simple tapa y es obvio que a la vuelta de unos 45 meses de uso cuando lo llegues a sumergir o por accidente se te caiga el agua se va a filtrar el agua sí o sí y a como entre un poquito de agua en alguna de estas aberturas chao jbl hasta ahí llegó y antes de que me digan que nadie lo utilizar dentro de una piscina y demás por eso les aclaré que de pronto o por accidente igual van en una bicicleta o en una moto se les cayó un charco o una laguna uno no sabe accidentes pueden haber y esto después de unos 6 meses o un año créanme que se desgasta créanme que se desgasta y se les va a filtrar el agua y hasta ahí va a llegar el dispositivo entonces esa certificación va a ser solo estando nuevo otro punto muy maluco que tiene este aparato es que para meterlo en este aparato es algo engorroso algo cansón no sé cómo lo quieran llamar ustedes si se dan cuenta es dirán ustedes sí claro es para que no se nos salga sí pero miren la dificultad que tiene para poderlo extraer de ahí recuerden que físicamente el aparato es muy lindo pero pues yo les estoy hablando de todas las falencias y problemas que tiene tampoco quiero hacerle mala propaganda a la marca solamente estudiando mi punto de vista tras un mes de uso nada más entonces esto es más como un vídeo informativo por si quieren o no adquirirlo recuerden que también tiene muchos puntos positivos pueden verlo en otros tutoriales que tutoriales hay bastantes de esta bocina bien otro punto negativo que yo le veo a esto es que si ustedes lo adquieren porque tienen una motocicleta olvides de adquirirlo en una motocicleta no lo van a escuchar no van a disfrutar nada este aparato ya que el sonido de la motocicleta el sonido que produce el motor va a ser superior muy superior a lo que puede generar este aparato así que después de que superen los 20 kilómetros por hora olvides que ya no van a escuchar absolutamente nada esto para eso compresen unos auriculares o intercomunicadores para sus cascos así el fabricante nos diga que si es diseñado para motocicletas te aseguro que no lo es no lo hagas ni vayas a perder tu dinero porque si tú no tienes una bicicleta o no eres de los que acostumbra salir a un paseo en la montaña o en el campo en sitios donde no haya demasiado ruido realmente no justifica que inviertas en este aparato para eso hay bocinas mucho más grandes como por ejemplo que también son inalámbricos y tiene demasiados decibeles una potencia muy superior y obviamente te va a servir tanto para tu oficina para tu hogar en fin este aparato es diseñado para el exterior pero no con ruido bien y por último hagámosle la prueba de sonido como para que se vayan con una idea de más o menos cómo va a sonar yo actualmente estoy utilizando un micrófono de estos inalámbricos a más o menos un metro y medio del micrófono pues como para que vean y hagan una comparación que esa más o menos viene siendo la distancia o bueno un poco menos es la distancia que nosotros vamos a tener referente al dispositivo cuando lo llevemos en nuestra bicicleta bien así que estamos listos ya lo conectamos al bluetooth y lo que vamos a hacer es probarle su bocina recuerde que está a un metro y medio más o menos de distancia ese no es el volumen total vamos a probarlo como vieron en el titulo del video listo ahora vamos a probarlo pero con el mayor volumen posible recuerden estamos más o menos a metro y medio no sé qué tal lo escuchen yo estoy a más o menos metro y medio a dos ahora lo voy a acercar un poco al micrófono para que ustedes se den cuenta ahí deben estarlo escuchando perfectamente más que perfecto como ven el sonido es muy bonito es armónico está perfectamente utilizado el brillo y el bajo así que sin más que decir yo solo espero que este tutorial sea de muy mucha ayuda para aquellas personas que aún no han adquirido el aparato y quieren hacerse en a él o tienen la intención de comprar uno similar o uno como este porque tal vez se lo vieron a algún amigo o alguna persona en bicicleta yo les cuento mi experiencia personal de lo que he vivido con él de lo que he utilizado y demás yo no estoy a favor de la marca ni tampoco en contra solamente estoy hablando como un usuario más como un consumidor de este producto y como ya sé que también voy a generar muchísimos comentarios negativos como lo hicieron con el JBL GO 3 así que te invito a ti el que piensa dejar un mal comentario a que no lo hagas simplemente lo estás haciendo es porque o ya lo tienes o defiendes demasiado la marca que es lo que yo replico en los comentarios negativos que me dejan allí en el JBL GO 3 como les había dicho entonces esto es más para las personas que aún no lo han adquirido simplemente les di mi punto de vista porque veo que si ustedes ingresan a YouTube hay muchísimos tutoriales pero sólo hablan cosas hermosas maravillas cosas que perfectas de este dispositivo y creo que eso es engañar al consumidor entonces este vídeo lo creé más como para ayuda de nosotros que consumimos este tipo de productos ya saquen ustedes sus propias conclusiones y pues dependiendo del uso que le piensen dar así mismo van a saber si les sirve o no así que no siendo más hasta aquí el vídeo del día de hoy See you next time guys See you next time